Se le ve que está sabroso Ojalá que no ve, que no ve que me la leen Esta bebida peruana que se llama chicha de jora Saludos de parte del alcalde de A República Dominicana Hola señora, voy a tomar el pisco sour por primera vez Dos varones y si hay por ahí un gator y que suba Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco otro video más señores En esta vuelta nos fuimos a una feria Del pisco sour aquí en surco señores Así que vamos a ver que encontramos en esta feria Si hay comida, si hay bebida, si hay de todo Ya tu chavo Escuchen la música señores Ay Dios Amativo Bueno señores por lo que estamos viendo Miren el montón de gente Señores se le ve que la vamos a pasar súper bien aquí Así que ya tu chavo Muchas gracias Miren el pedacito que me dieron a probar Salud Está sabroso, sabroso Muy bueno Claro, claro Señores me dice el joven por aquí que esto es chanchito al palo Así que por eso es que sabe tan bueno señores Miren esa ricura Miren Esto está Super bueno Ya estamos comprando Esto está repleto hasta allá de muchísimas cosas Señores aquí está el chanchito Miren que chulería Bien quemadito El chico me dio a probar un pedacito Y sabe espectacular señores Así que vamos a meternos este chanchito Bien quemadito Señores voy a probar el chanchito Complicante por primera vez Ojalá que no me Que no me queme la lengua No, la lengua no es cura Miren Buenísimo Miren señores Pollo al cilindro Ahí lo hacen Y queda así Ahí están mis hermanos Venga en jugo Esa es la tripa Y esta es el nachi chancholí Chancholí Sí ¿Collo? No, es collo madre Como pollo, molejita, rachita Ah mira, la racha está mixta Sí, tenemos mixto Dos palitos por todos los colados A 32 colores Señores voy a tomar Esta bebida peruana Que se llama chicha tejora De jora De jora Es buena Seguro señor Se sirve para la dieta Buena Pero pasa Mira este tipo Es llargo Sí Se fermenta No, este se llama Coño Saba está bailada Me puso Buenísimo señores Seguimos el recorrido Señores disculpen Si no se escucha nada Pero hay muchísima bulla Por esto está encendido Señores Seguimos Señores Esa iglesia se llama Santiago Apóstol Santiago Apóstol Que es la Plaza de Sur Plaza de Sur Miren señores Todos estos puestos Están llenos de comida Que uno nunca va a acabar Miren Así Así para allá Quienesito Voy a probar El pisco sour Macerado en Fresa y mango Fresa y mango Esto va a estar Hasta el domingo Señores Y ellos son El santuario del pisco Y ahí a la ven Si o no Hasta el domingo Pero seco Si no No tiene chiste Seco Espérate Que después Te hacen así Ven Para que te suba Miren señores Esto es un restaurante Por si ustedes Quieren venir Miren Restaurante Turístico Miren todo lo que venden Anticucho Choncholí Mollejita Rachi De todo Venden aquí Y que van a venir De encima Y que van a venir De picarones Hasta picarones De todo Ahí estamos Estos 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 Esto va a estar Domingo Señores Se llama Señorío Criollo Señores Tienen que Venir Para acá Activo Saludos De parte Del alcalde A República Dominicana Estamos Activos Hola Que tal Saludos A todos Amigos De República Dominicana Ya usted Sabe Bueno Señores Voy a tomar El pisco Sauer Por primera Vez A ver Que tal Sabe Me dicen Que esto Emborracha Muchísimo Así que Vamos A ver Sabroso Salud Señores Señores Me trajeron Aquí A probar Moliente Miren Esto Me dicen Que esto Sabe Riquísimo Cuando es Invierno Verdad Que ahí La gente Lo toma Más Pero Vamos A probarlo Mira Le pone Alfalva Eso es Alfalva ¿No Señor? Sí Eso Ayuda A que El Bebito No Sama Sano Miren Ahí Miren Ahí Con Membrillo Finanza Sano Vamos A probarlo Es como Baboso Así Como que Como que Pegajoso Pero con Un sabor Buenísimo Como que A menta Enamorado De Perú A mí No me gustan Los chicos Jóvenes Entiéndanlo De verdad Se lo juro Ahora 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 Es importante 39 40 Que tengan Grifos Que tengan Sus padres Minas Que tengan Algo Mínimo Pero Pero Solamente Puedo Decir Algo Hoy Elijo A tres Mujeres Tres Dos varones Y si hay por ahí Un gator Que suba Que suba Hoy Elijo La cintura Más rica Chino Cristian Hijo Puedes Ayudame Hoy Estamos aquí El surgo Gozando Sí Esto es África Negra De Lucía De la Cruz Ceregrando El aniversario De surgo Que suba Aquí El surgo El día La distinción Lo hace El plato Aquí Eso Vamos A bailar Este coro Vamos 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 Nos escucha Ese coro Vamos A bailar Oye Sí Vamos A bailar El hogar De Cristian Cristian Entra Hacia atrás Hacia atrás Que retrocedan Un poco Por favor Señoras Bueno señores Y hasta aquí El video Creo que la pasamos Super bien Van a ver Muchísimas cosas Que no se van a escuchar Porque hay mucha bulla Pero de verdad Que es muy divertido El pisco Sour Buenísimo El chanchito Al Al cilindro Buenísimo Al palo Perdón Al palo Chancho Al palo Me faltó probar El chanch Me faltó probar El pollo Al cilindro Pero eso va a ser Para la próxima Mi gente Nada la pasamos Super bien Recuerden Regalarme un like Recuerden Suscribirse Y estamos Super activos Ya tu chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video